Otro problema que podéis tener cuando vais conduciendo, relacionado con el tiempo, es que haya niebla. La predicción de niebla la sacan teniendo en cuenta dos condiciones, dos variables, ya no una nada más. Es un modelo más cercano a la realidad. Yo os digo que son modelos, ninguno es exactamente la realidad, pero se acercan y sirven para estimaciones. Entonces, en este modelo, dice que si la humedad es mayor de 80 y la temperatura menor de 15, hay posibilidad de niebla. ¿Qué es la niebla? El agua que se condensa. Tiene que haber mucha humedad en la atmósfera y tiene que hacer frío. ¿Vale? Entonces, rápidamente. ¿Niebla o no? Os voy a enseñar de otra manera, si no funciona el PyCharm, la programación está tan extendida que todo el mundo tiene la posibilidad de hacer los programas sin instalar un compilado en una página web. ¿Vale? Aquí tengo que pedir dos variables. Primero, la humedad y luego la temperatura. ¿Vale? Y, atención, no os quiero que hagáis las cosas dos veces. ¿Qué pido primero? ¿La humedad o la temperatura? La temperatura. La temperatura. La voy a convertir a números enteros. ¿Por qué? Por patata. Pero tenéis que meter un número entero. Y yo no pongo, oh, es tan amable decirme la temperatura. No, temperatura. Y ahora os pido, por favor, que no hagáis las cosas dos veces. Si lo tenéis, copia y pega, duplica, que es más fácil. Humedad, ahora ya os digo, ¿en qué me equivoco yo? Yo duplico y muchas veces me equivoco en cambiar algo. Es muy común que yo me equivoque en eso. Y ahora, ojo cuidado, lógica, sí, y esto tiene dos condiciones. ¿Cuáles hemos dicho que son las condiciones? Profe, otra vez, digo otra vez. Uno de estos y otro de estos. Hemos dicho que si la temperatura es baja, yo creo que 15 grados no es. Yo voy a poner 10. Y la humedad es mayor que cuánto? Ahí sí me voy a fiar. Es mayor o igual que 80. Entonces, humedad. Que fríe. Cuidado con la niebla. No habéis sacado el carnet todavía, pero normalmente hay. Uno, ¿sabéis cómo quitar la niebla? De retrovisión, del... Poner el aire caliente, dirigirlo al... De quitar la niebla, no. La niebla no la puedes quitar, lo de dentro, el vago. ¿Vale? Y llega un momento que si no veis, ¿qué hay que hacer? Sí, pero si lleva... No, sí, sí. A ver, tiene razón. Que mi nove pone las luces. Y si no veis ya, te paras y ya está, ¿vale? Y te esperas. Nunca ir más rápido. Nunca, por favor. ¿Os estoy salvando la vida? Sí. ¿Os acordaréis de mí? Sí. Nunca me lo voy a agradecer, pero os acordaréis de mí. Ahora, que no funciona el PyChamp. No problem. Cogéis el código. Y lo escribí y ponéis... Programis Python. Y ahí lo podéis pegar. Y ejecutar. Ah, que el código va aquí. Anda, que yo estoy bien. Ahí. Run. Temperatura. 8 grados. Humedad. 90%. Uy, ya pone cuidado. Uy, me he equivocado. Ah, vale. ¿Qué me falta? El ELSA. Thank you very much. ¿Eso por las prisas? A ver, es que te dicen las dos cosas. Las dos cosas no pueden ser. Temperatura. 5 grados. Humedad. 90%. Se condensa. Y va de niebla. ¿Cómo os pongo esto más grande? Lo voy a poner aquí. Profe, piden mucho. Más voy a pedir. Como aquí. Niebla. Probabilidad de niebla. La página es Programis con Z al final, ¿vale? La página es día. Vamos a seguir. No. No.